El Parque Los Chilincocos fue el escenario donde cientos de niños y niñas del Diamante de las Segovias compartieron una tarde llena de alegría con piñatas, pintacaritas y una serie de juegos que dibujaron una sonrisa en el rostro de los mimados de la Revolución. Porque son actividades muy bonitas. ¿Qué es lo que más te ha gustado? Me ha gustado que hagan chimbombas. Desde que los avisaron me gustó, a cuando entramos el vino está bien decoradito y las actividades que están haciendo. El Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez Mifan lleva a la sana recreación celebrando la alegría de vivir en paz y compartiendo los espacios creados para el disfrute de nuestros pequeños. Estamos realizando una jornada muy bonita para llevar ese mensaje de amor y de confianza de parte de nuestro comandante, de afecto. El amor une y motiva a la familia a seguir creciendo. La alegría y el gozo fue evidente, no solo en los chiquitines, sino en sus padres, quienes mostraron su agradecimiento por llenar de color y alegría la vida del presente y futuro de nuestra bella patria. Para mí es maravilloso, ¿verdad? Porque es una alegría para los niños, porque a veces uno por la pobreza no los lleva a la felicidad, entonces es una alegría para mí y mis dos nietos que son los que han vivido. La verdad que este es un triunfo del gobierno, de la revolución, de traerle alegría a los niños, a los más pequeñitos, para que disfruten. La algarabía continuará llegando a todos los rincones de este departamento segoviano, celebrando la paz que hoy vive la patria soñada por Sandino. En este Lilenin Muñoz, lo que se vive.